Hola, hoy les voy a leer un poema del libro Misterio en la Poesía, que publiqué hace unos años, que se llama Sentimiento Poético. Y el poema dice así, La poesía es sentimiento que embellece las vivencias, aclara los pensamientos y nos entrega sapiencia. Llega sola a nuestro ser como fuerza no medible, aunque vemos sus efectos en quien presto la recibe. Es un don, tan apreciado en quien siente su presencia, porque llena de emociones, nos halaga y embeleza. Nace así, como el amor, de repente da sorpresa, no sabemos por qué ocurre ni a quién engloba en su oferta. Pero siempre hay objetivos sobre el cual ella concentra su atención o su designio para aplicar esa fuerza. Y a veces ese objetivo es aclarar un concepto de uno mismo o de otros que, claro, no lo tuvieron. No me abandones, poesía, que hoy por hoy a ti te tengo, como ese algo que sostiene mi estadía en el universo. Muchas gracias, es todo por hoy.